Te has perdido quien soy Lo que estaba dispuesta a entregarte Te has perdido quien es La mujer que ahora tienes delante Como suena mi voz Una tarde de abril y levante No me hiciste el amor Cada vez que era tuya mi sangre Como respiro, como amanezco Cuando hay tormenta Vas tejiendo nudos en el corazón Para luego pedirme perdón Y ahora que llegaron a mi vida con más fuerza que les gana Abriéndome camino donde solo había zarzas Dejándome en los ojos más miel que en las entrañas Haciendo carnavales en la esquina de una casa Dejando que el silencio una vez más se me fuera Llenándome la boca de pasiones imperfectas Ahora vienes y me pides que te ayude y te comprenda Ahora tienes corazón Mira lo mejor Es que en mi mesa nunca faltan margaritas He burlado sin más La verdad de que esta vez me necesitas He saltado al vacío con alguien que sabe ganarme Presupones mi momento de sentir Me comparas con quien nunca conocí Y ahora que llegaron a mi vida con más fuerza que les gana Abriéndome camino donde solo había zarzas Dejándome en los ojos más miel que en las entrañas Haciendo carnavales en la esquina de una casa Dejando que el silencio una vez más se me fuera Llenándome la boca de pasiones imperfectas Ahora vienes y me pides que te ayude y te comprenda Ahora tienes corazón Y ahora que llegaron a mi vida con más fuerza que les gana Abriéndome camino donde solo había zarzas Dejándome en los ojos más miel que en las entrañas Haciendo carnavales en la esquina de una casa Dejando que el silencio una vez más se me fuera Llenándome la boca de pasiones imperfectas Ahora vienes y me pides que te ayude y te comprenda Ahora tienes corazón Ahora